Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asashi. Voy a hacer medicina alternativa japonesa a toda Latinoamérica y todas las personas que hablan español. Todo el mundo también. Primero suscríbete a mi canal de YouTube porque siempre yo estoy adorando, pidiendo a tu Dios para que tú tengas salud y belleza. Por eso yo quiero que suscríbete a mi canal de YouTube y me das tu dedo gordito. Me gusta con mis videos, con mis, con todos mis videos. Por favor. Tema de este video es, ay doctor, está mucho calor, no puedo hacer ejercicios, pero quiero ir a la alberca. Quiero poner traje de baño y muy buen tiempo para comer, pero ejercicio muy difícil para esa persona. Yo quiero recomendarles este ejercicio porque ese ejercicio puede mover brazos, puede mover cadera, van a usar abdominales. Nada más. Treinta veces. Treinta veces. Nada más. Y movimos. Jujú. 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 Y postura mejor. Músculo se ve bien como seis bolsas. Y puede hacer baño y puede quemar grasa. Como ves. Y cuando tenga más potencia de cuerpo, definitivamente van a bajar apetito. No van a tener hambre. ¿Por qué? Cuando tenemos hambre. ¿Cuándo? ¿Tienes hambre aquí o tienes hambre aquí? Generalmente estas, ustedes están viendo este video porque tienes hambre aquí, ¿verdad? Aquí quiere azúcar. Por eso. Entonces, hacemos ejercicio, gastamos azúcar y quitamos adicción de azúcar al cerebro. ¿Cómo van a hacer? Obvio. Mejora circulación, los órganos activan, tengan más músculos, puede subir potencial y no van a tener interés de comer. Entonces, automáticamente van a quitar grasa. ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Qué hiciste? Yo no, no hizo nada. No, tú hiciste algo. ¿Por qué? Te ves más delgada. ¿Qué hiciste? No, yo no hice nada. Nada más ejercicio de Takashi. Ah, sí, van a hacer. Entonces, hacemos este ejercicio. Nada más 30 veces. ¿Ok? Muy fácil. Muy divertido. Entonces, bailamos conmigo. ¿Ok? Ya empezamos. ¡Ok! Vamos a empezar el ejercicio. El ejercicio es parado. Parada. ¿Cómo hacemos? Movimos brazos. Dos lazos. Y los pies. ¡Fui! ¡Fui! Como bailando. ¡Fui! Atrás. Movimos juntos. Grin. 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 Así es. Es muy fácil, ¿verdad? Pero usamos todo cuerpo. Y nada más hacemos 30 veces. Antes de ejercicio, te voy a dar dos puntos. Uno. Importante es. Fuerza. Poner fuerza en panza. Y después, postura bien. Movimiento es. Blastos redondos. Así. Con dos pies. ¡Fui! 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 ¿Sí? Los pies del lado. ¡Fui! 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 Entonces, meten como fuerza en abdominales. Y para tocarle ese techo. Hacerle esa posición, postura. Es más derecho o más alto. ¿Está bien? Con mesa, hacemos ejercicio. ¿Ya estás listos? Vamos a hacer... Ok. Uno. Dos. Tres. Tres. ¡Fui! Postura. Cuatro. ¡Fui! Abdominales. Cinco. ¡Fui! Tres. Uno. Seis. Huit. Siete. Ocho. Nueve. 10 1 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 Postura 2 Abdominales 3 4 Postura 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 Como ves, como ves Hombro y cadera Abdominales Ay Se sudan, ¿no? Si no estás sudando No estás haciendo bien Tú la tratas bien Abdominales, postura Y con este movimiento Definitivamente Vas a sentir caliente Y aunque 30 veces Vas a sentir como un poquito Está Sigue, me dices Acá sí, si yo puedo hacer más Haces dos veces Dos veces Si es 30 veces es pesado Está bien, 20 Haces 20 Lento, está bien Voy a hacer más lento ¿Ok? Entonces, tuviste este video Hasta el final Entonces, te voy a regalar Para mejorar Como hacer como boost De efectos Sentada así ¿Sí? Y postura derecha Y doblas rodilla Vas a estirar Aquí en frente Vas a estirar Bien Este Estamos Haciendo Estiramiento De músculos Se llama Soas Este músculo Muy importante Es para sostener Postura Bien Y otro Puede hacer Prevenir Dolor de lumbar Siático Siático Hernia Todo Están Son conectados Entonces Te va a ayudar Mucho Para Hacer este ejercicio Más posición correcto Y Más Que más calorías Si puede hacer Antes y después De ejercicio Por favor Haces Este estiramiento Te vas a sentir Más Flexibilidad De cadera Puede estar En esa postura Más Derecha O más Correcto Más fácil Ok Muy bien Muchísimas gracias Tuviste Este video Hasta el final Siempre Yo te aprecio Mucho Por sus comentarios Por tu Dedo Gorudito Que Todavía No estás Suscribiendo Suscríbete A mi canal De YouTube Yo te estoy diciendo Por favor Si Siempre Yo te espero Tus comentarios Cualquier cosa Me manda Mensaje Y Más que posible Yo estoy contestando Ok Muchísimas gracias Arigatou gozaimashita Y Espero que Te sientes mejor Y divierte Alberca Playa Con tu familia Gracias Nos vemos Bye bye Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.